Y aquí debo reconocer también el trabajo de nuestro Consejo Asesor Ciudadano, que el hecho de tener un Consejo Asesor Ciudadano es una obligación que también nos marca la ley y que la norma que tiene la UNESCO establecida para poderte nombrar medio público, una de las obligaciones fundamentales es tener un Consejo Asesor Ciudadano. Ese Consejo Asesor Ciudadano nos estuvo empujando, solicitando, aconsejando para tener espacios informativos. Ya los tenemos, ya los estamos desarrollando con gran éxito. La gente que nos hace favor de vernos acude mucho a ver nuestros informativos porque vienen todo tipo de personas a hablar de todo tipo de temas y creo que esto es muy bien visto.